Gente como estan el tio Dai con trae nuevo video para todos ustedes asi que nada de una vez iniciamos La gente que fue a comentar el tema de ayer aparecerá durante el video Ademas tambien voy a sortear otro mes de spotify premium con la gente que vaya a dejar otro comentario en el mismo tema de ayer Pero esta vez agregando el hashtag dream El ganador sera anunciado mañana mismo por mi cuenta de instagram Ya se que estan aburridos porque mis ultimos videos han sido sobre Paulo Londra, Big League, Adleni Tavares y mas de lo mismo Pero creo que este es el ultimo video ya que no veo un momento para que haya una nueva respuesta Asi que bueno comienzo a contarles que el dia de ayer Duki salto por Paulo y le tiro a Leni por instagram Con todo esto mucha gente salio a felicitar a Duki, mucha gente tambien lo critico Y otra parte estaba un poco triste ya que dicen que Duki al hacer esto se estaba cerrando muchas puertas con la gente de Puerto Rico Pero al parecer a Duki le chupa un huevo ser o no amigo de alguien Asi que bueno lo que faltaba era la respuesta de Leni Tavares y claramente cedio Leni subio screenshot de un chat con Duki respondiendo Tu me entregaste las peores barras que me ha entregado alguien, mal grabadas una basura Por eso ni te volví a llamar porque pensé que estabas mas ready pero al parecer tenias un dildo en la boca el dia que lo grabaste Ensuciabas mi tema, me arrepiento por ser reo porque el si partio y te comio el culo en el flow y en todo Que sea explícito no significa que tiene que ser una basura, no lo hiciste mejor Soy fanático de tus fans mas que de ti, tenias mucho futuro pero tu actitud es una caca Espero que te vaya bien con el disco y si quieres pauta avísame cuando sale para ayudarte con esta esquina Que no sabe una sola canción tuya Mi respeto para los raperos y traperos de Argentina que saben respetar los códigos mamahuevo Aquí Leni le estaba respondiendo a Duki por el remix que nunca salio Y solo eso, asi que no tuvimos respuesta por parte de Duki pero si de Paulo Londra Quien salio a dedicar unas palabras para Vic Ligas diciendo que poco a poco se les estaba cayendo la novela Loquito se le va cayendo la careta a los caon y los falsos Que se le puede ver de positivo o de moraleja Que no hay que rodearse de gente que esta queriendo se acercar constantemente a vos Porque hay dos clases de personas en el mundo Las que brillan por si solas y las que necesitan amarrar a alguien para brillar Algo curioso porque Vic Ligas también había dicho que se estaba conociendo la verdad Cuando Leni salio a decir que Paulo era quien no quería sacar música Pero nada, todo esto sigue en juicio Se esta peleando por la liberación del contrato Paulo sigue queriendo sacar música Pero al parecer no hay noticias buenas sobre esta situación Hago una pequeña pausa para comunicar que Trap Argento Una pagina de Facebook con mas de medio millón de seguidores Ofrece su servicio de publicidad por un costo mínimo de 5 dólares Y también está vendiendo una cuenta con 19 mil seguidores Los interesados encontrarán su número de contacto aquí en la descripción Luego después pasamos a otro problema Que sucedió hace unos días con Koke y Montana y su ex manager El Koke era manejado por el supuesto sello de Artillery Music Argentina Que hoy en día sabemos que no existe y nunca existió Detrás estaba Gaby y Caro Pasa que en un momento el Koke se dio cuenta que estaba siendo estafado Gaby no hacía nada por sus artistas Y básicamente les estaba robando Tal vez lo único que se destaca fue la peli que se armó con Yao Cabrera Y de ahí no se sabe nada más Así que el Koke decide romper su relación con esta gente Y se va para Uruguay al igual que Versale Otro de los artistas que también se había metido al supuesto sello Esto sucede porque estaban siendo amenazados De ahí en fuera lo demás es historia Aquí la cosa que me interesa resaltar Es que Artillery Music Argentina no existe Un motivo más para darse cuenta que un sello discográfico No siempre es lo mejor que te puede pasar Luego también hace poco Mueva Records hizo un comunicado Porque varias chicas estaban siendo contactadas Para un supuesto concurso organizado Y les pedían fotos para un videoclip La cuenta de Mueva salió a decir que todo era falso Y que desconocen las intenciones de estas personas Además dejaron sus emails de contacto oficiales Para que la gente se dé cuenta que si reciben algún correo De otra dirección significa que es falsa Ahora seguimos con próximos estrenos Este jueves 14 el Peke sale con Simplemente Yo El segundo track de Prontuario También 14 de mayo Neo sale con Duro Un nuevo tema con videoclip El 28 de mayo Mesita lanza su mixtape titulado Turbo Nicky Nicole el 13 de mayo sale con Colocado Se viene también ABC de Morejoven con El Vato y Moloco Trey no llega con la experiencia atrevido Un concierto por stream que inicia con la gente de Europa Es de paga y al mismo tiempo se participa para un sorteo muy bueno Así que nada de mi parte eso sería todo Muchas gracias por ver el video Nos vemos en el próximo Chao